Bueno, yo creo que es la mejor manera de agregarlos, amigos, ¿no? Esto es para compartir. Oye, me agrego este sticker, ¿eh? Estos de aquí stickers son de la suerte, por lo que yo. Esta viene a la frente. Esto está nazi. Es un puto... ¿Es esto un ávila? Una gaviota. Esto es de la suerte, amigos, ¿eh? Verán, verán, ya verán. Esto viene nazi, bro. Vino un poco tarde, tranquilo, pero... ...emigos, pueden dejar su like y compartida. Se agradece mucho de corazón, amigos, ¿eh? Like y compartida. Se agradece mucho de corazón. Uy, otro clan entero. Esto no me da buena costuna, bro. Ahí está, estoy en el coche. Ahí anda hasta el frente mío, brother. Saludos Alex desde Ecuador. Digo, Ecuador, desde Zamora, ¿no? Zamora es el punto, Zamora es el principio, me imagino. Saludos desde el Carmen. Ey, estoy bien pendejo. El punto es acá. Qué verga, estoy tirando hasta acá. Nada, cae por atirar el trofeo muy tarde. Vean los hermanos, están super buenos. ¿Cómo? ¿Sacaron un A-B, ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso me ha laggeado! Hay que cambiar respawn, gente. Me la juro, vi, man. Hay que cambiar respawn, man. Puedo jugar, sí, Jair. Si estás para anotar toda la lista, ya. Están agotando, continúen a luchar. ¡Puedo jugar! ¡Ah, juegan super que bien! Están cogiendo todos los puntos respawn. Saben cómo juegan. Saben cómo jugar ellos. ¡Eso es el problema, gente! Lo bueno es que creo que puedo entrar con escudo, creo. Está bien. ¿Qué rayos has pasado? ¿No me encerré? Buen clancito, creo. Pero, pues, fue ETL. Yo creo que lo habría enfrentado allá antes. Están que nos revientan. ¡Qué rico, qué rico! Nada, tengo a tres al frente. Tengo a tres al frente, por gusto. Dale, Simon, dale. Pero tendrás que esperarte un verga de tiempo, man. Porque la lista está demasiado grande. Man, hubiera esperado aquí nomás para meter el escudo, creo. ¿Hm? ¿Ya nos ganaron el punto? Nah, me encanta. Nah, nah, nos sacaron el punto. ¿Cómo andas, Gerson? ¿Cómo andas? Saludó como, bueno, puedes agarrarme a mi perro, ¿eh? ¡Eh! Me hizo pija, por gusto. Seguen que entrar saltando. Sí, tal vez, Stunks. La verdad es que no sé. Ya nos cambiaron respawn. Ya, perdimos aquí, ya. ¡Uf! Por gusto, gente. Están jugando re bien. Uno llega a 15 kills, man. Ya, partida perdida ya. Lastimosamente. Hay un guabe en el cielo, ¿no? No, es que no lo logro ver. O sea, escuché lo y vi. Aquí está. Estoy como a jugar, amigos, pero los que me dicen agregar perros. No, 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 no. El enemigo shock RC ha sido destruido. Ha llegado, Wara. Me puse en maíz a hacer la tarea para ver el stream, baby. Gracias, perro. Está complicado remontarla. WTF, está en nuestra... Está en... Está en casa de nosotros, ¿no? La verdad es que ya está en el punto de acá. ¡Gente, no se mueren! ¿Qué buena? ¡Hay una rega que me tiene con una pija hinchada! A ver si le puedo rullar. ¡Viva! ¡Es mi compañero! Bueno, cambié mi respawn, eso es bueno. Cambié mi respawn, eso es muy bien. Está muy bueno. Creo que puedo entrar. No, se cancela. La cosa es coger el respawn, pero coger el punto de carga para hacer dos por uno, ¿no? Al menos el respawn ya lo tenemos, al menos. Pero... ¡Bueno, buena, buena! ¡Anda, la cancela! ¡La cago, la cago! ¡Uy, lo maté a la justa! ¡No! Que no me cambie el respawn, por favor. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡El punto se da allá! ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estaba asustado! Y decía, ¿What the fuck? ¿Cuándo cambié el punto de respawn? Van a entrar por aquí ellos. Nada, entré por respawn, lo sabía. Si es verdad, David, debo cambiarme el RPG en vez del cuchillo. Bueno, amigo, creo que si ganan el punto de aquí, se ganan la partida, creo. ¡No! ¡Ah, la jugó a reír, man! 1 a 25 kilos enemigos, ¿eh? Ahora está complicado el punto, ¿eh? ¡No! La perdimos, anda. ¡Súper F, anda! ¡Uf! ¡Poder! ¡Ok! ¡11 segundos! O sea, ellos no ganan, pero hay que proteger como locos el punto de acá. Como dioses. Hay que proteger a este punto, gente. ¡Ay, por ley! ¡Capture el objetivo! ¡Nos punto es nuestro! ¡El enemigo shock RC está llegando! ¡El enemigo shock RC está bien estricto! ¡El enemigo que se encontró! ¡El enemigo shock RC está llegando! ¡Pongan el escudo! ¡No! ¡Vale, doble! ¡No, la perdimos, amigos! ¡Perdida! ¡Perdida! ¡Sí, perdida! ¡Perdida, anda, perdida! ¡No, la perdida! ¡Hijale, hijale, hijale! ¡Un punto más, un punto más! ¡A ver, se gana el punto, amigos! ¡Se gana el punto! Creo que no ganamos, así ganamos, a ver. ¡Estamos a un punto de perder! ¡Ay! ¡Ah, ganamos! ¡150, 149! ¡Qué puta remontada! ¡Por un segundo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hola, mi Jeff! ¡La punta en los pies! ¡Es complicado dar la cabeza, man! ¡Vete al siguiente! ¡Quería irme al siguiente, pero tenía la corazón a ganar! ¡Amigos, yo les dije! ¡Yo les dije! ¡El sticker da la suerte! ¡El sticker da la suerte! ¡Ya es nazi la partida, eh! ¡Amigos, saben, con su buen like por la partida y por sus compartidas agradecen mucho de corazón! ¡Sí, David! ¡Sí, Davor! ¡Sí, Davor! ¡Muy buena, eh! ¡Muy, pero muy buena! ¡Me chité con esa partida! ¡Y se... ¡Uf! ¡Man, estoy sudando! ¡Estoy sudando como no se imagina, loco! ¡Estuve concentrado al 100% en esa partida, loco! ¡150, 149! ¡Mucho ojo! Pues sacamos al Ninky Quedamos con 21 kills, vean ¡Vean los enemigos, man! 31 kills Ese man juega re bien 23, 19, 18, 10 Están jugando re bien, manda Gracias a todos los que están dejando su like y compartiendo, amigos, eh Nos merecemos esa like compartida Por esta tremenda partida y rifada, eh Bueno, Ninky afuera Vamos a invitar al siguiente ¿Quién sería?